Bueno, es un día importante para mí y creo que para todos los compañeros que han estado durante todos estos años conmigo trabajando incansablemente para poder poner en marcha proyectos capaces de transformar la realidad de nuestro municipio buscando siempre una nueva realidad económica que facilite las cosas a todos los sectores que hoy necesitan buscar un empleo para mejorar la economía y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. En esta ocasión he querido presentar estos tres proyectos porque creo que habla mucho de ese trabajo que se ha venido desarrollando durante todos estos años, unos vinculados al desarrollo y la apuesta por el sector primario, por aquellos productos kilómetro cero y también con una proyección de generación de empleo y economía, facilitándole las cosas a quien quiera apostar por este tema. Hablo del mercadillo municipal que se traslada a la zona, al entorno del Pino de la Virgen y de las Cuevas. Ahí hemos presentado otro proyecto que es el Museo Forestal Macaronésico, que va a ser único en Canarias en estos momentos muy ligado a la recuperación del Pino de la Virgen y su naturalización. Todos conocemos ya todas las acciones que se han puesto en marcha allí, que además va a estar dotado de una parte de servicios con un pequeño restaurante y luego la Hacienda del Pino, que es un parque temático, donde queremos explicar cómo han vivido nuestros ancestros. Creo que esto es importante que nuestros jóvenes lo conozcan, saber de dónde vivimos para proyectarnos en el futuro es esencial y esa identidad tenemos que protegerla y darla a conocer. Ese museo lo que hace es poner en valor lo que tiene La Palma y cómo hemos vivido en ella. Es una acción que creo que ha sido pensada desde el minuto uno para proteger el entorno sin que tenga un impacto y que al final también sea capaz de generar economía y empleo. Pone en valor las cosas que tenemos, pero también proyecta a esa diversificación económica que buscamos y vinculando aquí medio ambiente y también turismo. Asociado además a ese proyecto de captanielas, de captación de agua y de generación de energía eléctrica a través de la hidroeléctrica y de fotovoltaica, que en ese ciclo combinado que buscamos es que creo que también es importante. Hablar de sostenibilidad en este momento, que es uno de los objetivos de desarrollo que nos tenemos planteando en esa Agenda 2030, pues creo que puede ser un proyecto piloto para que en otros territorios puedan hacer lo mismo. Tenemos que apostar por proyectos de este calibre que no solamente sean capaces de generar economía y empleo, sino también trabajen para proteger nuestro entorno. Y por último, y quizás el proyecto más estratégico, el que en algún momento soñamos que podía salir y que éramos conocedores de las dificultades del minuto uno, es el Hotel Escuela Monterrey, es decir, el tercero de Canarias. Bueno, pues una infraestructura que va a dar respuesta a una necesidad alojativa con ese recurso. Estamos hablando de aproximadamente 70 camas, que hay una apuesta lógicamente formativa en él. Nosotros hemos tenido ya los contactos con hoteles de Escuela de Canarias y Canza, para que sea quien lo lleve. Y que en este momento, en la isla de La Palma, pues creo que va a venir muy bien si lo que queremos realmente es diversificar y buscar que nuestro PIB crezca y no solo dependa del sector primario, al que hay que proteger y hay que impulsar y hay que apoyar, pero lógicamente necesitamos caminar en algún sentido. Y ese camino, amén de otras posibilidades que hay por ahí, vinculadas a la ciencia, geotermia, todo ese tipo de cuestiones, pues yo creo que lo más fácil es poner en marcha esas infraestructuras turísticas, aprovechar sobre todo lo que tenemos, las normas que tenemos, la ley de las Islas Verdes, que tiene que ser ya un instrumento que nos impulse y en este caso la formación asociada a lo que queremos poner en marcha es básico. Y luego la recuperación del Teatro Monterrey, actualizarlo a normativa y que este recurso cultural nos sirva para captar lo que tienen otras comunidades autónomas, las posibilidades de poder disfrutar de una obra de teatro, en este caso hablamos del Circuito Nacional Platea, que es lo que buscamos, es nuestro objetivo y creo que esa infraestructura asociada en lo que es recursos objetivos, formación, generación de economía y empleo y cultura, puede ser muy potente, no solamente para el municipio del Paso, sino para la isla de La Palma.